Vida, finita y finita, todo el teatro vive en él. Seña de la Tua gloria, toda la historia te dará onore e vittoria. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, del Señor nuestro Jesús Cristo, sea como todos vosotros y con nuestro Espíritu Santo. Ero aquí un año fa, Don Antonio me ha fatto vedere la fila.